muy buenas pues ya estamos aquí otra vez hoy no hay ni previo ni nada hoy vamos a luchar contra la cochinilla algodonosa también está la cochinilla lapa y hay muchos más pero os voy a enseñar cuando ya no hay remedio simplemente con jabón potásico y alcohol es muy pesada esta blaga es muy pesada os voy a enseñar lo que hay por venga seguimos con el vídeo si quieres ver mi canal y su que es un comentario dale al like y si quieres ver que afecta y si, que gozad bueno pues ya estamos aquí otra vez mira tenemos unos sistémicos que van muy bien hasta que dejan de ir dime toato lo tengo yo antiguo pero sale ahora se puede comprar carnet fitosanitario o botes muy pequeños es muy selectivo ya no se vende tan fácil y este es el nuevo formato que trae ahora la cetami print que también va muy bien este es el formato que traía antes de mazo pero es el mismo cetami print 5% este va muy bien porque no tengo que comprar nuevo además vale más barato este que este y esto tiene duración solamente un mes vale es decir que tres semanas o cuatro semanas de prevención a las cuatro semanas vienen a atacar la cochinilla lleva un momento de que aunque tú lo trates condimento alto las primeras las mata pero como queden vivas o vengan se alimentan y al final terminan alimentados el mismo producto tenemos que ir cambiando de uno a otro cuando ya llegas a un límite que ya ha cambiado y ha tratado varias veces los dos pero la cochinilla no desaparece ni con el jabón potásico porque el jabón potásico mata por contacto pero como se quedan en los recovecos y si tienes muchos árboles muchas plantas después vuelven a caer no crea el veneno el sistémico sí pero este no este si tienes dos o tres puedes tratarlo perfectamente con esto un bastoncillo con alcohol también lo suyo es diluir el alcohol la mitad 50% de alcohol y 50% de agua y un bastoncillo con alcohol y dándole los puntos cuando tienes una cantidad de árboles inmensas pues esto sería cuando empiezas por el primero terminado el último y cuando llegue al último ya tiene cochinilla y otra vez el primero entonces es complicado tratarlo con esto y con esto cuando llegas un momento que ya te harta vuelve a los inicios con la que la quitaba yo antes de tantos productos es decir con un producto anticochinilla que esto era piriproxifén no sé si me equivoco o es el nombre ese a ver a ver cómo era piriproxifén efectivamente piriproxifén que he hecho a fecha pero la cantidad o según la recomendada en este caso de 0.5 mililitros por cada dos litros 0.25 0.25 mililitros un poquito un poquito pero como actúa bien en el pulverizador mezclado con aceite o tanto de ney o tanto de parafina como este que este aceite de verano y aceite de invierno normalmente el otro es más es más ecológico que este pero funciona lo que utilizan es de mojante para que el producto se mantenga más tiempo en la hoja este también se utiliza a veces de mojante el jabón pero no va bien siempre con todos los productos que se le agrega vale entonces este utilizo de mojante además lo que es el aceite crea como una capa en la piel de la cáscara de la cochinilla que da lo que hace que la asfixia entonces tiene doble efecto este se puede ligar con este yo he hecho miles de veces y en un principio vamos a intentar cargando toda la que haya y ya para por última pues entonces echaremos otra vez el acetami pri jugando quite todo lo gordo normalmente hay que quitar mucho lo suyo es quitarlo mecánicamente con un bastoncillo con esto con una pistola de agua a presión toda la que se pueda pero hay plantas que no se pueden mojar tanto ni se le puede pegar el zorro ni nada porque aunque le peguen el chorro si tienes las puntitas dos o tres veces de estos y saben a ver en los olivos sí pero después una hace tú no te pegar el chorro a presión para romperle toda la soja entonces además se meten en la corteza se mete en recoveco entre medio del alambre cuando tienes el árbol alambrado pues en el hueco entre el alambre y la madera se meten estamos muy escondidiza escurridiza y pesada de modo que lo vamos a tratar con esto y con este y con este ¿vale? yo sí que tengo productos algunos me dicen eres el Leroy Merle no, este ya no lo venden ni el Leroy Merle pero que son productos que podéis utilizar vosotros porque no son de uso simplemente de fitosanitario o de carne y yo los utilizo perfectamente ¿por qué tengo tanto? porque cuando llegue el momento uno no me sirve y como tengo que cambiar pues tengo que cambiar porque si no se acostumbra yo cambio de sistémico utilizo estos dos dimetoato y acetamiprin tengo ahí también el imidracoprin el antiguo configurador en otro formato de otra marca pero no mata la cochinilla echarle a eso, eso no vale al final este es el sustituto del imidracoprin que es acetamiprin que si lo venden en formato no es tan perjudicial para las abejas y demás bichos buenos pero si actúa sobre las principales plagas ¿vale? como pulgones, carabajos, mosca blanca mosca blanca, pulgones, mosca blanca mosca de la cereza, pulgón cochinilla, mosca blanca, pulgones y trí cochinilla, mosca blanca, pulgones y trí y el minador también el minador también los gusanitos también nos mandan después está el gusano de la polilla que es el de la polilla del olivo que este el confidón lo mata y este también lo mata ¿vale? de modo que este es el que tiene el uso más expandido yo solamente utilizo el dimetoato porque es el que mejor va para la cochinilla pero después para pulgón y todo eso este huele menos el mejor y todo simplemente cuando tengo cochinillas es cuando utilizo el dimetoato que ya han llegado las cochinillas a acostumbrarse de la dimetoato se le meten igual que las cucarachas vamos que le echa veneno se alimentan al final del veneno les da igual ¿vale? se mutan o yo no sé lo que les pasa yo tampoco soy biólogo pero se ve que aunque le eche esto 50 veces no mueren y sin embargo le cambias un día a fetamipris y mueren si le echas 50 veces a fetamipris no mueren le cambias un día a dimetoato y mueren entonces por eso tengo a los dos ¿vale? pero ya ha llegado un momento que ninguno de los dos hace efecto y ahora vamos al antiguo método ¿vale? no solamente para los bonsai mi mujer tiene cactus plantas y muchas plantas y muchas plantas y todo lo con ¿vale? sobre todo los bulbos los amariles se meten en recovecos y demás bueno pues lo voy a preparar y ya está vamos tampoco hace falta esto es 0,5 y esto es de 10 a 20 mililitros por litro de agua o sea de 10 le echaré 20 mililitros para los dos litros del pulverizador ¿vale? venga pues nada un saludo ya tenemos el primer curso completo con 4 nuevos alumnos de los cursos online ¿vale? venga pues nada un saludo y hasta el siguiente vídeo a matar bicho ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal!